El aire del invierno es capaz de muchas cosas, tantas, que hasta pone en funcionamiento una tromen. Detrás del encanto de los leños encendidos de una tromen, se guarda el secreto de la doble combustión y de la calidad de nuestras estufas. Al encenderla, se produce una combustión primaria, cuando la entrada de oxígeno controlado, la leña y la primera chispa, toman contacto. Pero el proceso no termina allí. Ahora el aire entra por los laterales y llega precalentado al temblador. Ahora hay una segunda entrada de aire que va a originar la combustión secundaria. Es decir que en una tromen, se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de una tromen, pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Tromen. Para los que saben disfrutar el invierno.